Miren, así he hecho yo las tortillas, en plástico, porque me gusta expandirlas más. No me gustan muy gorditas, no siento mucho, pero sí me gustan delgaditas. Ni modo, cada quien tiene su gusto, ¿ok? Miren, qué bonitas quedan. Estoy torteando. Bueno, solo quería mostrarles, ¿verdad? Cómo van las tortillas. Bueno, I'm showing you how I make my tortilla, ¿ok? En plástico, that's the way I make them flatter, done a little bit thick, because I like thin tortillas. ¿Ok? I love this rice. Tastes good. Me encanta este arroz, como quedó delicioso. Ya lo probé. Bueno, nos vemos, nos dejo aquí torteando. Chau. Bye, see you later.